La organización transportaba la droga desde México a España, oculta en el interior de diversa maquinaria. Una vez en nuestro país se extraía para su posterior elaboración y corte y de nuevo se volvía a ocultar, en el mismo lugar para continuar hacia su destino final, que era Nápoles. La droga se transportaba en estado puro, prácticamente, desde México, se transportaba en unas piezas de maquinaria pesada, dentro de unas piezas de maquinaria pesada, que supuestamente iban a repararse y las enviaban a través de Valencia a reparar hasta Italia. Esas piezas de maquinaria pesada iban llenas de droga y a su vuelta, por el mismo procedimiento, iban llenas de dinero, de billetes. Las investigaciones de la operación, que se ha desarrollado en cuatro fases, comenzaron hace un año aproximadamente a raíz de otra operación, llevada a cabo por la Guardia Civil de Albacete, la Operación Coala. La operación ha sido a lo largo de un año, hay cuatro fases, digamos, fundamental. Lo primero, la detención de los que nosotros identificamos aquí como proveedores en Madrid, a los cuales se les coge 4,8 kilos y pico gramos de cocaína en Madrid. En total, la Guardia Civil ha detenido nueve personas de entre 25 y 48 años de varias nacionalidades y se han practicado siete registros domiciliarios en Madrid, Valencia, Tarragón y Guadalajara, en los cuales se han incautado un millón de euros procedentes de Italia, siete vehículos de alta gama, provistos doble fondos, diverso material para la producción y alteración de la mercancía y 45 kilos de cocaína en roca de gran pureza. Esta droga supondría, para que se den idea de su importancia, supondría el que se podrían haber elaborado con ella cerca de 900.000 dosis para distribuir, con lo cual nos hacemos idea del daño importante que se podría haber causado con esta operación a jóvenes y a otras personas. La operación a la que se ha denominado Nacha Batidora continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones.